Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene gustas pa' tu traición Que subiste mil motivos, que entre razón Que quizás te hablan oído como ya el no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya emite tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpe Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra It's a new generation It's a new generation Of party people Get on the floor, daddy Get on the floor, red wine Let me introduce you To my party people In the club I'm loose, snooze And everybody knows I get off the train Baby, it's the truth I'm like Inception I play with your brain So I don't sleep or snooze I don't play no game So don't get it confused No, cause you will lose Yeah Now, now pump it up And back it up like a Tonka truck Got it If you go hard You gotta get on the floor If you're a party freak Then step on the floor If you're an animal Then tear up the floor Break the sweat on the floor Yeah, we work on the floor Don't stop Keep it moving Put your drinks up Pick your body up And drop it on the floor Let the rhythm change your world On the floor You know we're running shit Tonight on the floor Brazil, Morocco London to Ibiza Straight to LA, New York Vegas to Africa Dance the night away Live your life and stay young on the floor Dance the night away Grab somebody, drink a little more I said we won I said no to I said no to I said no to Tonight we gon' be hit on the floor Tonight we gon' be hit on the floor I know you gotta clap your hands on the floor And keep on rockin', rock it up on the floor If you're a criminal Kill it on the floor Steal it quick On the floor On the floor Don't stop Keep it moving Put your drinks up It's getting ill It's getting sick On the floor We never quit We never rest On the floor If I ain't wrong We probably die On the floor Brazil, Morocco London to Ibiza Straight to LA, New York Vegas to Africa Dance the night away Live your life and stay young on the floor I love it I said no to Dance the night away Grab somebody, drink a little more I said no to I said no to I said no to Tonight we gon' be hit on the floor Don't be donkidonk It's like a trunk full of bass on an old school Chevy Seven trade donkidonk All I need is some vodka, some shonky coke And watch the shiko get donkidonk Baby if you're ready for things to get heavy I'll get on the floor and ain't a fool if you let me Lively Don't believe me, just bet me My name ain't cute, but I see the way you sweat me L.A. Miami, New York Say no more Get on the floor Tonight we gon' be hit 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 on the floor Espera, espera, narajito ¡Oh! La Laura con el megáfono, macho, que lo va a fundir. ¿Lora? ¿Lora? ¡Lora! ¡Lora! ¡Vamos! ¡Vamos, la juta! ¡Le falta un buque! ¡Vamos, supe! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!